Os digo que ganas de cocinar cero Vale no puede estar, ¿no? Mirad, escuchad, ¿eh? A ver si lo escucháis ¿Lo escucháis? Que os digo que pica Bueno, mirad así Nada, que es que aquí ni contesta Hola, hola mis amores Bueno, pues nada, eh... Hoy, ¿qué voy a hacer? Cocinar Porque hay que cocinar, hay que comer Bueno, no es que hay que cocinar Hay que comer, básicamente Pero decirme que no soy la única Que por lo menos en verano O sea, lo de cocinar Lo llevo fatal Fatal, 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 os prometo Que no tengo ni antojos de, me apetece comer algo Y así con esas ganas de comer Lo cocinas Es que no, o sea, es que yo por mí No, total Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo Ya sabéis lo que os digo Decidme que no soy la única, por favor, total Que qué voy a hacer, aprovechar un poco lo que tengo en la nevera Que no está mal Una saladita así con todo Y luego, pues se me ha ocurrido Porque quería hacer, en plan, unas patatas De estas como las Foster Con la salsa Pero mirad que Santi tiene todas las salsas del mundo Pero yo las de Foster Que son las de... Bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la salsa Pero la de César, creo que es Una de estas De esas no se la he encontrado Ahora la vuelvo a buscar, pero no Entonces digo, pues hago una bechamel Aunque me dé trabajo Y realmente me apetezca hacer una bechamel Pero bueno Pues yo qué sé Por darle algo de seito al asunto Es que ya os digo Que ganas de cocinar, cero Total Que, pues eso Os os he dado los ingredientes Y a ver qué pasa Bueno, por aquí ensalada Pues con lo que he encontrado Mirad Me sobraba esta ensalada Así de protestierrios Para acabarla ya Cecina Así este atún O bonito No sé Pero bueno Que está súper rico Del Lidl Aceitunas Queso fresco Y tomate Eso Una ensalada Para acompañamiento Y luego las patatas Pues eso Obviamente no es con este queso Tendrá que ser con mozzarella Y demás Pero como yo Es lo que tengo en la nevera Pues se lo voy a aprovechar ¿Sabes? Se lo voy a cortar así en trocitos Se lo pondré por ahí Por las patatas Tampoco tengo bacon Entonces voy a echar jamón york Es que claro No es lo mismo bacon Que jamón york Pero como es lo que tengo Pues hay que aprovecharlo Y luego Si encuentro la salsa Bien Y si no Pues con Con bechamel Y la salsa Pues A ver Mirad Toda esta bandeja Es de Santi Pero es que yo aquí Encuentro de todo Mirad La salsa esta de cebolla Ketchup Alioli Barbacoa La de yogur Que bueno También podría valer Burger Salsa de soja Salsa estilo andaluza Esta también le gustó mucho Esta me encanta La de cheddar Cheddar y bacon Pero claro Tampoco es para eso Bueno En fin Que tiene aquí de todo Pero la que yo quiero justamente Nada Así que Será por salsas aquí Siempre le digo Utiliza solamente este cajón A veces me dice Pero es que Y a veces encuentro por aquí abajo Salsas Y le digo yo que no Que su sitio de las salsas Es este Si no te entran Pues consume antes de comprar Es que Ojito Será posible esta cantidad De salsas En fin Pero las utiliza todas Os prometo que las come todas Es que le encanta Ya sabéis que Santi Es don salsero Ahora ya te cierro Que ya me está pitando Y mirad el tiempo Que hace hoy Todo nublado Me da a mi que hoy piscina Pues no Lo he dicho Que como no hay salsa Pues le voy a echar Ahí un poquito De bechamel O sea en plan Leche Con harina Sal Pimienta negra Y poco más Poder hacer un toque De sabor A A las patatas Ya que se Es lo que se me ha ocurrido No se como estará Pero bueno Malo no puede estar O sea en plan Bechamel Patata Vale no es bacon Jamón york Tampoco es mozzarella Es Como se llama Por balones Pero bueno Malo no puede estar Bueno es lo que tiene Querer aprovechar Lo que tengo en la nevera Porque tengo que ir A comprar por la tarde Pero también Otra cosa que me da Muchísima pereza En verano Bueno todo el año Pero sobre todo en verano Es ir a comprar O sea no me apetece Ir al supermercado Bueno de que hoy Como hace malo Pues igual como que Tal pero O sea de verdad Que perezota En fin Que me dejo de hablar Y me pongo a ello Voy a pelar las patatas Venga Venga voy a hacer magia Uno dos y tres Ojalá fuera así de fácil Y rápido Pero no La realidad es que Hay que cortar Pelar Que quien vio a mi casa A cocinar De verdad Es que hoy estoy Encima hoy estoy sola Bueno Santi está currando ahora Y a la niña La lleve estos días A A un campamento Pero bueno no es campamento Son solamente dos horitas al día Por la mañana Y es en el pueblo Y encima lo hacen gratis Entonces como no Aprovechar eso Con lo que a mi niña Me encanta a ella Al pueblo Entonces bueno Están allí con la monitora Haciendo actividades tal y cual Entonces bueno estoy sola Que por otra parte bien Pues así tengo mi momento Para trabajar Para concentrarme Para pues de relax También cocinando Que no me apetece igualmente Pero claro Con la peque por aquí Llamándome todo el rato Y tal y cual Como que hay veces Que por lo menos Decirme yo Que no soy la única Que me encanta Eh El estar pensando O sea con la cabeza Estar pensando Pero no hablar O sea que no haya ruido de fondo Y estar todo el rato pensando Y en realidad Mirarme ahora Que tengo tiempo para pensar Y lo que estáis hablando Con vosotras Pero es que Quería decir también una cosa Que muchas gracias De verdad Porque sois maravillosos O sea las que estáis desde el principio Las que estáis desde la mitad Las que estáis desde ahora Eh De verdad Mil gracias Porque es que Encima hay mogulón de gente nueva Ahora Y Eh O sea me doy cuenta Que cuando Da igual O sea la gente que ya estaba Ya dejaría como erais Como erais Vaya Pero que las nuevas Seguís siendo maravillosas O sea es que tengo una comunidad Tan bonita De verdad Tan bonita Que gracias Que por cierto Eh Igual vuelvo a retomar El momento saluditos Porque sé que Os molaba Y yo la verdad Que como que Yo que sé Lo dejé ahí de lado Pues porque Al final digo Bueno tampoco O sea si os saludo a vosotras Por ejemplo Saludo a ti Igual te hace ilusión Pero igual a la otra Dice ay que pereza Ver esto Lo salto Entonces yo que sé Si queréis momentos saluditos O sea en plan De que os nombren el vídeo Salude y demás Pues dejadlo en comentarios Y yo pues seleccionaré Pues unas cuantas Para saludar En el siguiente vídeo Os saludo Vale Bueno que me dejo enrollar Que es que me da mucha pereza Pero bueno Que ya cortas las patatas Vale Que perdonadme amores Que cuando no es una cosa Es otra Pero Ahora que tengo ya controlado Lo de no cortarme la cabeza Porque tengo ahí el espejito Voy y pongo el dedá Con el objetivo Lo iba a volver a grabar Pero es que dije Pa' qué Si total tampoco era nada importante Que por cierto Estaba pensando En hacer Un vídeo En plan de Preguntas y respuestas Pero no en plan De que me pongáis nada En comentarios de preguntas Sino en plan Para conocerme Preguntas random Por ejemplo A ver Sabes que pasa Que me andáis preguntando Porque como hay gente nueva Pues me anda preguntando Pues cosas Que muchas ya sabréis Pero bueno En plan Con cuantos no estuve a Elaya Cuanto llevo con Santi Y tal y cuantos Digo bueno Pues al final Son cositas Son chorradas Pero digo Voy a hacer un vídeo En plan así Para que me conozcáis Las que no me conocéis Y para las De toda la vida Fijo que era algo Que descubríais Total Que pues eso Fue lo que se me ocurrió Y fijaros Tengo que estar aquí Hablando con vosotras Para que Para que cocine Y no me Irme de perezota Bueno que me da pereza igual Pero para que lo haga Pues más motivada Que al final Hablar con vosotras Pues me gusta Ya sabéis Que bueno Voy a poner aquí Las patáticas Bueno ahora soy consciente De que se me va a cortar la cabeza Pero es para enseñaros esto Que ya os he enseñado otras veces Pero como os ha llamado la atención Y siempre me decís Enséñalo bien Ya lo he enseñado Pero bueno Como hay gente nueva Lo que digo Es este abridor Que lo cogí en En un pazar No pero en una ferretería De estas Y esto Es que a veces Por mucho que quieras No puedes abrir Bueno porque tiene aire Entonces simplemente mirad Escuchar eh A ver si lo escucháis Lo escucháis Vale pues simplemente así Y ya se abre Es que todo lo que sea Para facilitar la vida Pues bienvenido sea Y como compartiles de guapas Pues ya sabéis Pues bueno Mirad por aquí Una ensalada completita Con todo lo que haya por la nevera Así en plan fresquita Y ahora pues acabar Las patatas de hacerse Y comida hecha Bueno por aquí tengo ya las patatas Voy a ir echando por aquí Así todo El queso también Que lo voy a dejar un poquito También por encima Para que se gratine Y la bechamel Lo que os digo Esto malo No puede estar Bueno pues nada Esto por aquí Le he hecho el último queso Así por encima Simplemente hasta que se gratine O se derrita un poquito Esto ya a gusto Y listo Bueno aquí estoy en el apartamento Por si no lo conocéis Ya luego os enseño He quitado aquí Que no os lo he grabado Pero bueno He quitado Es las sábanas Porque aquí durmieron Nuestros amigos los bollos Pero este finde Uy Pero este finde Viene en mi familia de Donosti Así que voy a lavar esto Mirad Esto por aquí Ya está Así que la comidita hecha Ole Pues nada Eso por aquí La comida ya lista Ahora os enseño esto Por dentro Como es Pero vamos Que tiene una pintaza Increíble Mirad Que pastel de patata Me he inventado aquí En un momento Que aprovechen Que por cierto A mi me da igual Que las pinzas No vayan a conjunto No es como mi amiga Ainhoa Que tiene toque Con esto Como veis Hay solecito Pero no hay tiempo De la piscina Porque hay airecito Y aparte que con el aire No se lo apreciáis Se ha ensuciado toda Hay que limpiarla Luego Bueno Mirad Que fue Santiago A poner una cosa A Lidl Y le dije Mira a ver si hay El helado de pistachos Para probarlo Y aquí está Así que por fin Lo voy a catar A ver que tal estáis Buah 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 O sea es una mezcla De dulce y salado Porque claro El pistacho está salado Pero está muy rico A ver Yo sigo prefiriendo El de avellana Pero está muy rico A ver Que bajamos al jardín Para hacer unas cositas Pero aquí Santi Se ha acordado De que tiene que hacer Una cosa Así que cuenta Cuenta Bueno Pues mira Lo que me contó La madre de De Estefanía De Happy Love Family Sí Que hace ella Bueno Me lo contó Y lo probé in situ Ojo Y está muy rico Y ya se lo echa la paella Y bueno Me imagino que más cosas Ella tenía botellitos estos de vinagre Pequeñitos del Mercadona O de alguno de por ahí Y yo como lo tengo He cogido este que tengo a la mitad O algo más de la mitad Con un cuchillo Hecho palanca Y ha salido el tapón Porque esto es lo más sencillo que hay ¿Vale? Cayena Y para dentro Yo le voy a echar Pues un puñadito O la mitad De la cayena ¿Vale? Menos mal que ellos No lo voy a comer Es que os digo que pica Uy, están aquí arriba Calla Que sé que iban a bajar Pal fondo Hasta que no Se Se empapen bien Pues no van a bajar Bueno, pues eso Truquito De la mamá de Estefanía Y ahora también de Santi Para que El vinagre Pues tenga un toque Picantón Picantón Mirad desde aquí Qué bien se ve Bueno, pues ya os contará Cuando lo pruebe Hecho por él A ver qué tal Pero el de la mamá de Estefanía Súper bien Estaba muy bueno Si lo haces como soy A mí que me gusta el picante Y no es una cosa Hay que picar a mucho mucho Así que muy bien Sin pararlo un toquecillo Mirad cómo están Ya las uvas Madre mía De hecho mirad aquí Esta parte Que se está cayendo Santi le puso por aquí abajo Un palo Porque si no Se cae ya Y aquí Y la piscina Pues lo que os decía Que Con el aire Y todo Pues han volado hojitas Y Santi ha puesto La depuradora Pero aún así Hay que Hay que limpiarla ahora Para que esté lista Para el fin Que digo fin de semana Porque hoy Aunque esté Para estar en manga corta Hace frío para bañarse Aunque bueno Oye De como es De variantes Está el mundo lleno Pues muy bien Mañana daban Algo mejor Pero ya para el fin Le daban buen tiempo Y además es cuando Viene mi familia De Donosti Así que pues genial Que haga buen tiempo Para aprovechar Pues eso Al final En el jardincito La piscinita La barbacoa Y estar juntos en familia Que es lo importante Así que nada Ya llego por ahí A Santi Que está Quitando el plástico De la malla Para poner aquí Así que vamos a ponerla Eso Que esta malla Es la que pusimos También del otro lado Pero por 20 euritos En el Lidl Y para poner Pues en toda esta parte Así Y cubrir esto Así está L Aquí está el jazmín trepador Pues ya Enredándose por aquí Pero ahora es fácil De quitarlo A mí luego me da penita Quitarlo Y como esto es de los vecinos Y no es tampoco Nada interesante de ver Pues digo Mejor lo topamos un poquito Que tampoco hace falta Que nos tape demasiado Simplemente para no ver Demasiado eso así ¿Sabes? Como la parte de allí Que queda así como más bonita Así que bueno Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello bueno por aquí en caja de bolillos porque claro hay que ponerlo por detrás de eso que el día de mañana aquí también queremos poner de este techo tipo esto y por encima pues otra cosa para que lo cubra porque esto ya nos lo fastidió el viento pero bueno de momento así pues para darle un toque bueno mirar así vaya a cambio en quisiera que hubiera llegado al final pero bueno no se puede tener todo en esta vida pero muy bonito así ahora se me ha ocurrido poner aquí esto ponerlo país en este lado y luego a ver cómo hacemos porque claro ya os acordáis de que esta vaca que teníamos se rompió la estructura y algún día comprar alguna pero de momento yo decía si no de ponerlo aquí pues ante dice que no que esto como no está anclado pues que no aguanta así que ya le daremos sitio a la hamaca y bueno también hay que barrer el suelo pero ese ya se hará mirar con qué poquito ya hay un gran cambio me encanta que por cierto este asiento así nos lo hizo mi suegra esos son como baúles para guardar cositas y ahí la siento y mola mucho bueno os cuento que me ha pasado estoy aquí al teléfono pero como esto va para rato yo no recordaba lo que era llamar a una compañía de teléfono porque necesitas algo o sea se me ha bloqueado el móvil porque necesito el book del móvil de empresa de vellago londrina de mi tienda online pues claro yo por ahí me hace los pedidos yo tengo todo por ahí y se me bloqueó y necesito el book y llevo aquí como cuánto llevamos 20 minutos el teléfono y no hay manera total que mientras que me contestan y no me contestan digo pues les voy a contar a las chicas estamos de camino al pueblo porque está allí la florina ya lo sabéis y a ver no son las chicas del pueblo pero hay ahora una obra de teatro de risa trágico media no sé bueno el caso es que vamos un ratillo ahí a ver qué tal y a pasar el ratillo bueno que ya es tarde son ocho y media tenemos un ratín porque santi mañana trabaja y el haya no pronto pero mañana vuelve al campamento o sea que está todo el día en el pueblo al final que se le pasa pipa nada que es que aquí ni contesta no sé es muy heavy y y bueno es que mañana ya hablamos vale porque ahora ya en el pueblín pues ya no voy a grabar nada más así que hasta mañana